Voy a llenar tus sentimientos con besos y una flor Tengo para ti una metra de amor Pintando tu mundo entero de color Tengo para ti una metra de amor Véngase bonita pa' acá por favor Tengo para ti una metra de amor Para ti yo tengo, tengo, tengo Una metra de amor No sé si me haces bien o yo te hago mal Calor, locos La máquina Vamos para un rato aquí y después salimos Mi teniente y esa cara ¿Cómo que mi cara? Mi cara, ¿usted se acuerda de ese ciudadano? El día de ayer lo arrestamos y hoy pasa por enfrente de nosotros burlándose en nuestra cara Eso es lo que me cabrea Si usted tiene toda la razón mi teniente Pero usted sabe cuál es el problema El sistema, porque nosotros nos la pasamos todo el día trabajando Y el sistema lo saca al día siguiente Sí mismo, lo arrestamos y el sistema lo saca Pero ¿sabe qué es lo que más me cabrea más todavía mi teniente? Es que después la gente dice que nosotros no hacemos nuestro trabajo bien mi teniente Tan cabrío mi teniente Mi teniente, hablando de esto un poco aquí entre nosotros Yo quería comentarle algo, no sé qué usted piensa Dime, dime, dime Estoy pensando en abandonar la fuerza ¿Cómo así me cabo? Sí, o sea, dedicame a algo diferente ¿Pero a qué te vas a dedicar? Aparte de este policía, ¿a qué te vas a dedicar tú? Mira, ahora como yo saqué mi licencia de manejar moto O sea, no sé, algo diferente Mira, yo siempre he querido hacer así como Como repartidor de pizza ¿Qué? ¿Tú me estás hablando serio? No, tú estás loco Eso no es verdad Es que tú lo ves así mi teniente Pero usted no sabe Entonces las propinas que recogen eso Se llenan el bolsillo Y cuando te salga una 10-29 por la puerta ¿Una 10-29? ¿Una loca? Sí, en toalla así te dice que papi ¿Quieres pizza? Ah, ya la vi ¿Tú imaginas que después te vayas al apartamento de arriba Y te salga un chombón diciendo ¿Quieres tu peperoni? Ah, pero mi teniente ¿Qué pasa? Deja el relajo Eso no procede mi cabrón Eso no procede Eso no procede Después de todo mi teniente Yo quería comentarle ¿Qué pasó? Ahí en la subestación Ahí hay algo que huele mal mi teniente ¿Algo que huele mal? Sí ¿Tú sabes quién va a ser? Es el capitán Aguilera Ahora que se engordó Huele hediondo Como a esto aquí se le huele ¿No es él? Bueno, de repente puede ser ¿Pero sí? Sí, 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 sí No, pero mira Lo que yo te iba a decir era esto Yo tengo una pasiera Que vende chanza ahí en El Dorado Ella tiene una tabla Ella me corrió un dato ¿Sí? Sí, mi teniente ¿Adivina qué? Espérate Aguanta, aguanta A todas las unidades Por el área de Bestaña Se comunica que hay un 1428 En proceso Un taxi con placa 8T6731 Actuar con precaución Sospechoso armado Cambio Sospechoso armado Vamos, mi cabrón ¿Qué estoy por aquí cerca? Vamos para allá Teniente ¿Qué pasó? ¿Qué placa quiere el taxi? 6731 Mire ¡Vámonos! Vamos, vamo, vamos Vámonos a ver Vámonos a ver ¡Vámonos a ver! No me estás gritando ¡Chamoron, que sofoño! ¡Me sacas del dedo! ¡Me sacas del dedo! ¡Se calma! ¡Me sacas del dedo! ¡Juele, fono! ¡Juele, fono! ¡Me sacas del dedo! ¡Dale, dale! ¡Que nos perdimos! ¡Cállate, corre! ¡Vamos, que nos cogimos! ¡Vamos, que nos cogimos! ¡Suéltale! ¡Cúbrame ahí! ¡Cúbrame ahí! ¡Suéltame! ¡Ey! ¡Suéltame! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Vájate! ¡Lo cogís! ¡Qué va, papá! ¡A mí no me van a matar en primer capítulo! ¡Ni bestia, David! ¡Yo estoy así cobrando! ¡Cúbreme, hermano! ¡Suéltame! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Ya te más te quedó en la película! ¡Métele! ¡Métele! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡A mi cuenta! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vame! ¡Chucha! ¡Me reté! ¡Me reté! ¡Gechapeza, papelearon a Alfred! ¡E'en que es sin bala! ¡Vamo, vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo tire! 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 ¡Tírate al pisto! ¡Tírate al pisto! ¡Suave, suave! ¡Cuálte el arma! ¡Suelte el arma! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡No te muevas! No te muevas, compa. ¿Qué estás haciendo? No, la selfie para mí. Quitate esa vaina, compa. Yo quiero salir, yo quiero salir. ¡Banda! ¡Esté buena, mi teniente! ¡Vuelve contra el carro! ¡No, no, no! ¡Otra selfie, otra selfie! ¡Otra selfie, compa! Otra selfie para allá. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. ¡Mi Cabo! ¡Mi Cabo, mi Cabo! ¡Mi Cabo, déjame llamar a una ambulancia, mi Cabo! ¡Ey! ¡Un oficial herido! ¡Aquí en costa del Tercor! Tiene que coger la calle de la Frangipani. La coge toda recta. Después de ahí, coge... Dígame, dígame. ¿Qué pasó, Cabo? ¿Qué pasó, Cabo? Me estoy muriendo, delatado. Estoy dando la ruta más corta. Espérate, espérate. Vamos, vamos, vamos. Mi Teniente. ¿Qué pasó? No hable, no hable. Venga. Esta es la clave, mi Teniente. ¿Esta es la clave? ¿Esta es la clave? ¿La clave de qué? Sí. Arroz al ave. Arroz al ave. ¿Esto qué quiere decir? Siga la ruta, mi Teniente. Siga la clave, mi Teniente. No, 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 no. ¡No, no, no, Comando! ¡Mi Cabo, no! ¡Mi Cabo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Dele, 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 dele. Pues no quiero quejas. Están vallitos, están los altos, están los divorciados, los casados, todo lo que ustedes quieran. Vamos, no quiero quejas. ¡Carmelita! Eh, ¿qué pasó, Bello? ¿Cómo tú estás? Ahí, bien, haciendo mi ronda, tú sabes. Ay, papá, qué vaina que ya ha matado a Carabato, hombre. Yo te voy a decir una vaina. Se fue debiéndome un par de guantú, pero bueno, pues, señor lo tenga en su gloria, pues, ¿qué vamos a hacer? Así mismo es, Carmelita. Al menos que, claro, que un parna se lo quiera pagar, pues, y cancelame la deuda, pues. Tú sabes, para que no se vaya a palmar allá con deuda, tú sabes. ¿De quién estás hablando? ¿De mí? De Carabato, hombre. Ay, ya la vida. Yo ni dónde caeme el muerto y con el salario que tengo, si acaso me alcanza para mí. Ay, cállate. ¿Qué estás hablando? Si yo sé que ustedes estaban detrás del móvil ese de la gente de Cara de Nalga. Ese es como un chicheo barrio del capo ese de Cerro Brisa. Ah, por favor. ¿Cara de Nalga? Claro, Cara de Nalga. Ah, por favor, cuento a mamá. ¿Ustedes son una vaina? Tú deberías, tú sabes qué, resolvete. Agarra el número de la tumba de Carabato para que tú veas que tú veas que te resuelve, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dale, pues. Nalga. ¿Qué número eres pelado? Dame 69. ¿69? Sí. Oye, un dólar, pues. Nalga. Tranquila, Paloma. Alvin, Alvin era mi mejor amigo. Yo no voy a permitir que a ti nada te pase. Ay, mi Carabato, mi Carabato. ¿Quién era el amor como él? ¿Quién? El helicóptero 9 de enero. La genita ciega. ¿Quién? Tranquila, Paloma. Carabato, como le decíamos de cariño, yo sé que él, él donde sea que esté, él te está mirando. Y él no te va a quitar los ojos de encima, ¿sabes? Paloma, Carabato antes de morir me entregó este papel. ¿Sabes lo que significa? ¿Arroja al ave? No, ni idea. ¿No? Y tú no tendrás nada por ahí que le haya dejado, que nos ayude con la investigación. No, pero la verdad hay unas playboys aquí y unas viagras. ¿Ah, sí? Dámela acá, dámela acá. Esto, y no, ¿no habrá nada más allá abajo? No, pero puedo ver si quieres. Sí, sí, fíjate, fíjate, fíjate. No. ¿Segura? No, 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 no hay nada. Es que tú no tienes esa paciencia de la segura. ¿Buscaste para la esquina ya? No me digas nada, hombre, no me digas nada. No me digas nada. Sí, no me digas nada. ¿Argentalazo? Ay, Magnum, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Ay, súper bien. ¿Ya almorzaste? Mira, tú hablando de tamal. ¿Comiste tamal? No, 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 otra cosa acá, tú no me hagas caso, pero no, no al almorzado, ¿por qué? Qué bueno, porque yo me trajo un pollito asado bien rico que quería darte. ¿De verdad? Mira, yo tengo un pollo bien grande. Vamos a compartirlo. Claro. Espera un momentito, espera un momentito. Pero te ejerí cuidar buenas. Sí, comisionado. Sí, él está aquí. No, se lo mando enseguida, enseguida. ¿Pero te agarramos el pollito? No, 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 Magnum, vamos a tener que almorzar otro día. ¿Por qué? Porque te llamó el comisionado. ¡Hasta la mamá! Sí, dice que vayas ya. Ey, ¿pero sé qué podemos hacer? Otras nos lo comemos ahora. Ay, me encanta el azúcar, eso va. Toda llena de azúcar con almígado. Toda glaseada, así, unas almendras, algo, algo. Ay, Dios mío. Chao. Con pepita de marañón. ¡Aaah! Jefa, lo que él quería comprar era orégano. ¿Qué orégano? ¿De qué? ¿Tú eres que yo no sé qué marihuana? ¿Tú piensas que yo no sé lo que te hace con mi trabajo aquí? ¡Tú un trabajo en serio! ¡Silencio! Mira, Gustavito, estoy en tu oficina, estoy buscando la ponchadora, estoy buscando la ponchadora por la izquierda, por la derecha, yo no encuentro la ponchadora. Yo no estoy hablando de pinchadora, Gustavito, yo sé que la pinchadora está en tu casa. Yo estoy hablando de la ponchadora, en la que abre los huecos a las hojas. Tú dices que está afirmativa, que la encontré. Bueno, Gustavito, estamos hablando, cuídese. Magno, por favor, haga, haga un favor, se me sienta. Usted me mandó a llamar a mi subvencionado. Sí, sí, tenente Magno. Yo sé que usted está muy consternado con la muerte de su compañero. Así es. Pero son cosas que pasan en la vida y que hay que superar. Así que ya yo he tomado una decisión y ya le he asignado a nuevos compañeros. Con todo respeto, mi comisionado, pero yo no necesito un compañero, yo voy a trabajar solo de las delante. Mire, Magno, las órdenes no se discuten si no se cumplan. Así que ya yo he tomado la decisión. Pero usted tiene que acatar, por favor, mi decisión. Margenta Lazo, por favor, háganme pasar al nuevo compañero acá del Teniente Magno. Gracias.